Se me escapó el amor sin despedida Cuando todo anunciaba primavera Fue tan grande el dolor, tanta la herida Que se apagó mi fe, mi buena estrella Luego de tanto andar, callé tu rostro Abrí mi corazón a la inocencia ahora Llenándolo la luz que hay en tus ojos Y si es tabú mi amor que me condena Porque dejar de amarte me aniquila Ante Dios mis sueños, ante ti mi vida Si es tabú quererte es mi destino Sin tu amor yo muero ¿Será que Cris está tramando algo? A mí no me semearía Ay, pero ¿cómo fui de boba? Claro, cuando yo le había entrado a la casa Pues pensé que estaba detrás de Alberto ¿Será capaz de contarle algo a mi mamá? Perdón, estaba dormido ¿Qué quiere? Solo quiero despedirme Ya me voy Hasta mañana y que pase buena noche Lo mismo Voy a venir con una frecuencia Así que espero que no le moleste Ya quise Uf, ¿será que al fin nos podemos ir? Oye, esa señora es como rara, ¿no? Rarísima, imagínate la esposa que le tocó a mi papá Sí, pobrecito Con razón ¿Con razón qué? Pues con razón los hombres tienen que conseguir a otras mujeres, ¿o no? Pues ojalá mi papá hiciera eso, a ver si la saca de aquí Pero a mí me parece una fiera inofensiva ¿Inofensiva? Se nota que no la conoces, cuídate de ella ¿En serio? En serio No, pues qué miedo Entonces Carolina salió a ella Pues es la hija ¿Y de tal pan? Bueno, pues para una fiera, otra fiera Vamos Bendito sea Dios que tiene hambre Porque enfermo que no come Enfermo que se muere Yo no estoy enfermo, hermano, no exageres ¿Cómo que no? Tiene penas en el alma Y el que tiene penas en el alma está enfermo ¿No he oído decir que hay gente que se muere de pena moral? Sí, pero yo no me voy a morir de pena moral ni nada por el estilo ¿Aló? ¿Aló? ¿Será que no me oye o que se dañó este aparato? Cuelga, cuelga, hermano Debe ser algún desocupado ¿Aló? ¿Aló? No les gustó mi voz ¿Aló? ¿Aló? Préstame ¿Aló? ¿Quién habla? Hola Pensé que ibas a volver hoy Te he estado esperando Alberto ¿Hasta cuándo vas a entender que yo te necesito? Aló Aló, dime algo Contéstame No tengo nada que decir Me parece que las cosas están muy claras entre tú y yo Y eso hay que asumirlo como sea ¿Sí? Me haces mucha falta Alberto, necesito que vuelvas Amanda Te voy a pedir un gran favor Ten dignidad Y no seas cínica Tú eres la única culpable de que este amor se haya ido muriendo poco a poco Necesito que vengas y hablemos, Alberto Necesito que me perdones Te perdono Te perdono si eso te tranquiliza Pero no voy a volver Y si vuelvo, quiero que sepas Que será para arreglar todo lo relacionado con el divorcio No Alberto Yo sin ti me muero No soy capaz de vivir Por favor, Alberto Te lo suplico Perdóname Alberto Dame una nueva oportunidad No, Amanda Porque tú has vivido conmigo en contra de tus sentimientos Y has jugado conmigo mucho tiempo ¿Tú crees que no he pensado en eso? ¿Tú crees que no he atado cabos? Tú no te ibas de vacaciones Tú te ibas a verte con él ¿Cómo pudiste engañarme de esa manera? Alberto Lo que viste Lo que vi fue lo que estaba pasando Alberto Si no vienes esta noche Me mato A mí no me amenaces, Amanda A mí no me amenaces Tú te estás aprovechando de todo esto Porque Quieres acabar con todo Porque Porque tienes otra mujer No es cierto No lo niegues, Alberto No hay otra mujer Pero sí quiero que te quede bien clara una cosa El amor que sentía por ti Ya se acabó Seguro que si no vienes esta noche Me mato, Alberto Tú sabes que soy capaz Tú lo sabes Tú verás Es tu vida Eres muy grandecita Y por lo que has demostrado Eres capaz de asumir riesgos Así que asume también las consecuencias Pero ¿sabes qué? Yo Yo como que me voy ya No, Carole No te vayas Tú estás mal Quédate Yo tengo una colchoneta ahí Y puedes dormir ahí No, pero es que me da pesar Dejar a mi mamá sola Claro que más tristeza me da Mirarla y sentirme tan culpable Pero ¿sabes qué? Mejor precisamente la conocí Sí, dale Llama, mientras tanto yo voy haciendo algo de comer ¿Quieres? Muy rico, sí Voy a preparar unos pasabocas Dale, yo ya te ayudo Ok Aló, mami Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Acabo de hablar con Alberto No va a volver Me lo dijo ahora No va a volver Me dijo Que no me quería Que se quiere separar de mí Que no va a volver, Carolina No va a volver Si él no regresa Yo me muero No va a volver 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 No va a volver